¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en español, volver al Tao, monototomunical. Uno vuelve al Tao con las cosas. Hay dos funciones principales aquí. Primero, volver. La palabra indica el ciclo de la energía. Este ciclo es el Tao, por tanto, el verdadero usted. Todo vuelve al Tao. Esto es el gran flujo natural, es decir, la perfecta integración del Tao, Taizun. Segundo, con las cosas. La palabra cosas sugiere un holograma. La clave es la preposición con. Esto implica la función de un holograma con, como un catalizador. El mente y el cuerpo de usted son parte de su holograma. Junto con montañas, ríos, flores, estrellas. En breve, con todos los demás elementos de lo que se ve y no se puede ver. Todos ellos vuelven al estado neutro del Tao. Lo que llamamos una vida es la emisión y el regreso de un holograma. Pero, recuerda que no hay tiempo en el Tao. En cuanto algo comience, termina. En cuanto algo termine, comienza. No vida, no desaparición. Shou, Fumetsu. Gracias. Hasta luego. Chau. 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 Chau.